En resumen, 2021. 365 días de noticias, miles de historias documentadas, un sinfín de exclusivas. En resumen, 2021. Sobre José Brandi, mejor conocido como Pepe Brandi, obraba una denuncia en la Fiscalía General del Estado por acoso sexual. Este acto obligó al presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, a separarlo del cargo de director del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento. La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía Especializada, cumplimentó orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio, en agravio del joven Carlos Gibran, ocurrido en Tuxtla Gutiérrez. Durante abril, en Chiapas, 28 presidentas y presidentes municipales buscaban la reelección al cargo y ya estaban formalmente aceptados por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para competir. Según datos de autoridades municipales, de las más de 600 colonias que existen en la capital chiapaneca, alrededor de 20 fueron catalogadas como las más peligrosas. Entre las colonias de la zona norte destacan las siguientes con el mayor índice delictivo y donde se registran marriñas, asaltos a peatones, heridos por bala e incluso asesinatos. La construcción del paso a desnivel en el Libramiento Sur comenzaba a despertar molestias. Negocios externaban su molestia en redes sociales y exigían una mejor planeación en la obra para evitar el cierre total de la vía. El nuevo paso a desnivel arrancó su construcción el miércoles 7 de abril de 2021. En el cuarto mes del año, la encuesta Consumo de alcohol durante la emergencia sanitaria COVID-19, elaborada por el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de México, dio a conocer que el 60% de las personas manifestó haber consumido alcohol recientemente y de ellos el 35% señaló que su consumo aumentó durante la contingencia sanitaria. Negocios de la Ciudad de México